El 21 de abril de 2012 ocurrió un pleito entre varios integrantes de una familia y dos hermanos que resultaron ser judiciales en la colonia Nueva Santa María. Hubo balazos y el saldo fue de uno de los judiciales muerto y tres heridos. Uno de ellos empezó a disparar, uno de los judiciales. Mi hermano le digo que le decía que se tranquilizaran, que él no quería problemas. Y el judicial que estaba disparando además se burlaba de ellos. Mi hermano dice, yo me cubría con él y se fue su mismo hermano el que lo mató. Aseguran que cuando se dieron cuenta que el fallecido era César Uriel Álvarez Palomares, un policía judicial, empezaron a detener a quienes estaban presentes y algunos que solo iban pasando. A nueve y seis de la familia. O sea que vienen siendo tres hermanos, mis dos hijos y mi sobrino. ¿Y los demás quiénes son? El tío de mi nuera, un vecino que nada más fue a ver y otro muchachillo que iba pasando. Él participó en una riña, que ya los estaban esperando para golpearlos y para matarlos y que él firmó esa declaración. O sea, él se dijo culpable. Se dijo culpable, porque lo golpearon y porque ellos mismos hicieron esa declaración. Dicen que los que eran menores de edad fueron sentenciados y ya salieron, pero los otros seis llevan cuatro años presos y sin sentencia, acusados del mismo homicidio. Vecinos y familiares exigen justicia, pues aseguran que todos salieron negativos a las pruebas de balística. Si a todos les hicieron la prueba de balística y les salió negativa, ¿por qué los tienen encerrados? Ellos dicen que mis familiares eran una banda de narcotraficantes que estaban esperando a los judiciales para matarlos. Y pues eso no es cierto. ¿Cómo vas a esperar en tu casa a alguien para matarlos? Para quien corresponda Jalisco, Alejandra Gómez.